Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien, nos encontramos en una nueva edición de este curso de como hacer una web como Tío Anime y pues antes de empezar este video te invito a suscribirte y a darle like al video si te llega a gustar y pues comenzamos en el día de hoy básicamente nos concentraremos en mejorar el diseño de la web de Tío Anime que la verdad es que no me había terminado de gustar como estaba quedando todo se deformaba mucho el diseño entre otras cosas y pues se estaba perdiendo mucho la estética entonces he decidido pues crear un diseño que de hecho ya tengo creado solo que voy a hacer el video demostrativo más bien de cómo hacer la plataforma porque a lo mejor habrán algunos que me dirán oye pero como hiciste tú el diseño son 1306 líneas de código en CSS y pues estos archivos que se ven acá obviamente no lo hice tan fiel al diseño de Tío Anime en la página principal por ejemplo la página principal de Tío Anime tiene esto pues yo no lo hice de esa manera yo lo independicé y tengo aquí por ejemplo el login de esta manera lo puse en una página aparte y así mismo lo hice con el de registro por ejemplo son daticos algo que no hice fue esto que está aquí la verdad es que no sé no le veo como que mucho sentido a esto últimas películas, últimas obras, últimos episodios si tú lo quieres hacer pues dale adelante puedes hacerlo en tu web yo voy a hacer, no voy a hacer esto al final porque siento yo que es como innecesario no sé voy a concentrar únicamente en últimos animes y últimos episodios que yo creo que es lo más importante para la web y pues bueno no siendo más pues vamos a la obra con esto ¿no? entonces vamos ahora aquí a abrir un momentico el main.html y vamos a hacer la estructura yo tengo acá un archivito nuevo que he creado así que nuevamente haz tú lo mismo voy a colocar aquí main.html recuerda que voy a hacerlo únicamente en html5 yo tengo un plugin nuevamente explico que se llama emet que me construye la sintaxis o la ruta principal de esto voy a colocar aquí tío animal únicamente y aquí empezaría a generar pues los voy a ir copiando poco a poco pues las estructuras primero que nada me llevo el script de fanosan porque son los iconos que estaré usando en este caso voy a pegarlos justo abajo del title y esto es algo que tengo ¿qué más me voy a llevar? por ejemplo los estilos CSS también me los llevo obviamente estos estilos no los he creado en la página esta nueva que estoy creando tú cópialos y pégalos voy a crear aquí en la carpeta CSS un nuevo archivo que se llame style.css y ya este archivo está en blanco así que no pasa nada igual aquí no va a salir nada aquí lo que hizo fue concatenerlo ya mira tío anime demo CSS está el .css que viene siendo básicamente este archivo que se encuentra aquí así que lo siguiente pues vamos a ver vamos a copiar vamos a crear nuestro documento nuestra estructura del documento va a estar dividida por header que viene siendo la barra de navegación una sección dos secciones y un footer básicamente eso va a ser las tres principales así que vamos a hacer lo mismo acá un header una sección y un footer básicamente es lo que necesitamos en este caso dentro del header vamos a encontrar una navegación que esta que se encuentra aquí como la puedes ver así que vamos a crear nuevamente la nav esa nav va a tener una clase que se llama navbar ya poco a poco iremos haciendo la navegación dentro de la nav va a tener básicamente una lista de anclas primero vamos a colocar un div porque vamos a utilizar más adelante una propiedad de como vamos a usar un diseño de tipo flexbox pues entonces flexbox combinado con grid para que quede viendo entonces vamos a manejar mucho mucho justify content y cosas así pues los div siempre nos van a ser de mucha ayuda no así que de momento vamos a crear dos divs uno que diga navbar logo y otro que diga navbar nav si bien como que orientado a lo que vendría siendo el bootstrap y estas cosas div por dos entonces este primero lo que vamos a hacer es el navbar logo nuevamente aquí y aquí en el segundo vamos a crear la clase navbar navbar nav nuevamente abrimos nos vamos nuevamente acá voy a cerrar de momento el navegador ya que no lo vamos a estar usando copiamos el ancla es lo único que hay aquí dentro no hay absolutamente más nada una imagen ahí con el logo dark que ahora vamos a descargar de tío anime luego vamos a un momentico de tío anime para enseñarte cómo descargar el logo imagino que esto es sencillito es súper fácil nada más tienes que darle clic derecho copiar el logo dark en este caso y pegarlo acá arriba le das acá le das aquí le das en descargar y ya tienes el logo listo en mi caso ya yo lo tengo descargado siempre quise decir esto no lo descargo porque ya lo tengo tipo tutorial de youtube ya lo tengo descargado así que no lo voy a hacer aquí tengo las imágenes me la puede llevar todo son imágenes de ejemplo las saqué básicamente de los animes que están ahí en tío anime así que tú puedes hacer exactamente lo mismo no tiene ningún complique lo pego acá yo le puse nombres cortos para poder ir más rápido puse un ala aquí por si acaso no carga el logo pues puse un logo dark para que cargue por lo menos yo entender que hay algo ahí yo voy nuevamente acá vamos a ir copiando estilos dentro de esto pues tenemos nuevamente un conjunto de dips tenemos dos dips que tienen siendo el menú y luego tenemos donde están pues los usuarios para poder iniciar sesión y luego está la búsqueda o sea él la va a rebuscar vamos ahí momentico a copiar estos dos dips sería dips class menu nuevamente aquí irían dos dips por dos aquí sería entonces el menú y aquí iría entonces el search user bueno vamos a ir pasando los estilos ccs y voy explicando entonces para qué sirve cada cosa vamos desde el principio lo primero que hay que hacer es esto que se ve aquí esto es importantísimo esta es la etiqueta universal simplemente es un asterisco aquí voy a colocar el box sizing border box ya yo he explicado en vídeos anteriores para qué sirve esta clase que simplemente lo que hace es que si yo tengo un modelo de caja en border box básicamente ustedes alguna vez han visto la típica caja del contenido después viene la típica caja del margin con el padding entre otras cosas y así que tú la puedes ver aquí o sea tú le vas acá y eso básicamente es esta caja que se encuentra aquí el box sizing lo que hace es que el ancho que el ancho de tu contenido más el padding más todo lo que esté simplemente se haga parte de la misma caja si tú dices que quieres una caja de 50 píxeles tiene que estar distribuido entre el tamaño del contenido el padding el border el margin y listo ese sería el border box básicamente explicándolo de una forma bastante pues sencilla luego le vamos a colocar un margin cero que todas las etiquetas que obviamente todas las etiquetas tienen unos unos estilos predeterminados pues me la acepté que esté totalmente en cero margin cero padding cero la fuente voy a usar esta que se ve aquí que la he copiado de tío anime el phone style todo esto que está aquí lo he copiado de tío anime tú lo puedes encontrar acá si quieres hacerlo en tío anime te vas y si no estoy mal esa fuente la copié de aquí tú le das clic aquí y te llevas todo esto que se ve aquí lo pegas ahí en tu body bueno en este caso yo lo puse en la etiqueta universal y ya eso absolutamente todo ya no hay más nada que hacer ahí o sea sinceramente no tienes más nada que copiar obviamente no se apegan las letras no van como que del todo conforme a lo que estamos haciendo porque no sé qué pasó la verdad tampoco me voy a poner a pensar qué pasó ahí así que fue lo máximo que pude hacer nuevamente la etiqueta body que la que vamos a configurar que es la siguiente lo que hace es setear pues los estilos el color de fondo entre otras cosas para ir viendo más o menos qué es lo que está pasando detrás de nuestra página vamos a darle aquí el main y por lo que ves te encuentras con esto que se ve aquí de momento ya cambio el fondo tienes el título tienes tu logo ahí puesto lo siguiente es ir dándole como que estilitos para que vaya pasando un comentario y vamos a darle unos estilos al header por ejemplo al header vendría siendo esta etiqueta lo que está acá adentro no tiene absolutamente nada de estilos recuerda que apenas vamos por la etiqueta header vamos a comentar de paso ahí lo que hace la etiqueta header en la navegación básicamente comenzamos con esta etiqueta header tiene un background color de este color que es el que se acaba de poner un padding de 13 píxeles arriba y abajo de izquierda a derecha no tiene ningún tipo de píxeles y tiene un margin button de 40 píxeles que es lo que hace es diferente colocar aquí una especie como de margencito no sé si lo logró se logra apreciar ahí si era ahí continuamos pasando estilo css bueno ya les mostré que eran 40 píxeles lo que había pues lo siguiente sería pues header navbar que vendría siendo esta que se ve aquí fíjese bien que tiene un display flex tiene un flex direction row el padding de 0 arriba y abajo 15 píxeles de izquierda a derecha para que quede más o menos centrado y el margin auto que es lo que esto lo que le hace el centrado a la navbar o lo que esté dentro de esta clase como tal o sea en pocas palabras lo que esté dentro vendría siendo todo esto lo va a centrar entonces vamos a copiar esto y vamos a pegar nuevamente acá vamos a darle su espacio lo colocamos aquí fíjate bien que además tiene un width 100% que ocupa el 100% del contenedor en este caso sería el header el justify content space between que lo que hace básicamente esparcir los elementos en este caso hay dos dos elementos serían dos dips lo que hace este para la izquierda y el otro para la derecha si hubiera un tercero entonces sería izquierda centro y derecha y así lo distribuye en el 100% del área que vendría siendo eso que más habría el max width que vendría siendo como que el ancho máximo que va a tener en contenedores en este caso de navbar recuerda que son el 100% en este caso mi resolución es 1920 así que sería 1920 de él sería el 100% y obviamente yo le digo mira yo nada más quiero en 1380 píxeles de ancho que se va a hacer el máximo y lo coloca y el aline center que es para que los elementos se ubiquen justo en el centro de izquierda hablando horizontalmente del contenedor luego está lo que ofrecen una sombra básicamente y lo que se mostraría en este caso sería esto se ha hecho es el izquierdo y ya se empieza a alinear en el centro vamos a colocar nuevamente los siguientes estilos bueno únicamente tenemos esto que se ve aquí que viene siendo la de barra de navegación navbar logo obviamente yo creo que navbar logo no tiene ninguna clase de estilo lo puse creo que de decoración únicamente así que yo creo que pueden prescindir de ello pero bueno de todas maneras uno nunca sabe yo lo coloque ahí por si acaso fíjate bien que esta imagen lo único que tiene es un padding ray de 1.5 píxeles que lo que hace es alejar del objeto que está a la derecha de esa imagen y tiene un margin ray de un rem perdón estamos en un rem y un padding top de 0.4 rem que lo que hace es colocar pues un padding arriba de la imagen en pocas palabras básicamente lo que hace es esto lo amplio un poquito más y ya verán ya se darán cuenta cuando pongo lo que esto de izquierda a derecha como se va a afectar en el diseño bueno continuando vamos a colocar ahora lo que viene siendo la navbar nav que viene siendo esto que está aquí vamos a colocar un poquito más en el diseño tenemos a mira ya tenemos aquí lo que va adentro vendría siendo un par de anclas vamos a copiarlas y pegarlas que no nos cuesta nada y la vamos a pegar dentro de la estructura del html que es lo que se encuentra aquí vamos a ver una identación perdón vamos a formatear y nuevamente en el form no vamos a meternos todavía con esto ya que es una etiqueta de formulario así que de momento nos vamos a meter con ello pero si nos vamos a meter con la etiqueta de menú que es lo siguiente ya tenemos el navbar nav copiado en los estilos css así que vamos a ir pegando poco a poco lo que viene vamos a colocar el navbar nav que viene siendo esta y la vamos a pegar justo acá y mira lo que tiene tiene un display flex nuevamente que luego va a ser flexible y luego tiene un justify perdón un flex direction de row para que esté en fila o sea horizontalmente ubicado horizontalmente una atrás de otra y luego está el justify content space between para que los organice pues obviamente con espacios entre ellos y luego ocupa el 100% de su contenedor en este caso el contenedor vendría siendo el navbar y el navbar recuerda que tiene 1380 pixeles de ancho así que básicamente lo que puedes observar sería esto fíjate que aquí ya tiene un margen ya como menos se para ya se nota el margen que le hayamos dado al logo fíjate bien que el logo tiene un margencito por aquí si lo ves ahí se ve que en este caso aquí se aprecia lo que le hayamos dado pasamos nuevamente a los estilos y copiamos nuevamente esto que se ve aquí lo pegamos y fíjate bien que ahora lo que le colocamos en el menú fue nuevamente un display flex flex direction y el item center para que se encuentre justo en el centro fíjate que actualmente no se encuentra totalmente en el centro y ahora se coloca un poquito más pegado fíjate bien y ahora vamos a seguir copiando código ahora vamos a editar lo que vienen siendo las anclas que están dentro darle color y entre otras cosas fíjate que aquí le vamos a colocar un text de colección done que lo que hace es quitar la línea que está abajo y vamos a darle un color que viene siendo este un font weight de 100 y un margin right de 2 rem para que se pare y no se vea pegado se me olvidó guardar bueno y se vería básicamente de esta manera como lo puedes apreciar ahora sí que vamos a modificar pues vamos a copiar la etiqueta formulario vamos a pegarla acá primero vamos a ir al main y vamos a escribir aquí entre estos dos el form y lo vamos a colocar de tipo vamos a coserlo de tipo get en este caso y dentro de la etiqueta form vamos a colocar un par de divs en este caso sería un único div que vendría siendo el input search y dentro de ese input y dentro de ese div va a estar pues obviamente el input vamos a copiar estas etiquetas y la vamos a pegar allá vendría siendo esto vendría siendo el único input que hay ahí realmente vamos a formular un poco el código y lo siguiente también va a ser ya te digo copiar el div que se ve aquí que contiene un botón que únicamente lo que hace es pues tener la función de poder iniciar sesión básicamente va a tener ese botón recuerda que estos botones en este caso el FASFA user viene de Fonauzon recuérdalo no se te olvide puedes ir a buscar iconos mejores que este si no te gusta ese yo lo voy a hacer así en este caso y se va a ver de esta manera de momento no hay nada si se ve así de feo tal cual recuerda que la página de Fonauzon es esta una vez que tú tengas tus datos básicamente va escribes aquí los iconos que quieras yo en este caso voy a colocar por ejemplo user y aquí te aparecen todos los iconos de user que hay por ejemplo user que es este y el otro que estoy usando si no estoy mal creo que es este este es el otro que estoy usando para este para iniciar sesión y este para el usuario para registrarse creo que yo creo que es lo que estoy usando yo no me acuerdo la verdad o es este creo que es este no me acuerdo en fin vamos a copiar nuevamente los estilos y vamos por aquí este vendría siendo el estilo de la barra del buscador que vendría siendo un flex y un de flex direction row y luego este sería el del input que básicamente le doy un input un ancho de unos 170 pixeles y luego con esto lo que hago es editar básicamente el input que lo que le da es un borde radio de torrent para que se vea totalmente circular o por lo menos le de los círculos o sea los bordes circulares que se ven también le doy un padding left para que lo coloque justo a la izquierda y lo echo un poquitico hacia la derecha y le doy que ocupe un ancho del 100% de su contenedor que vendría siendo en este caso el input o sea en este caso el width de 170 pixeles le doy un background de este color para que se coloque el fondo del input así un padding de 0.375REN y 0.375REN para que no se vea tan pegado al input luego un font size de 1REN que vendría siendo unos 16px más o menos no me acuerdo y luego sería un font weight de 400 para que la letra se vea un poco más delgada un line height de 1.5 para que más o menos este centrado el color de la letra va a ser en este caso esto y un border de un pixel sólido de este color luego outline none para que no se note cuando tu le das click al input voy a copiar estos tres estilos y los voy a pegar justo allá voy a dar un momentico acá los pego y como podrás ver todo lo que te expliqué se traduce básicamente a esto recuerda que para que no se vea esto y te lo autocomplete lo único que tienes que hacer es irte acá al main y tu aquí en la etiqueta form hay un atributo que se llama autocomplete tu le das click aquí y lo apagas, le hacen off, listo se apagó ahora ya no te autocompleta absolutamente nada lo siguiente sería modificar pues el botón este que se ve aquí vemos los estilos y básicamente cuando configuramos ese botón que tiene la clase lockButtonColor tiene el color este que se ve aquí y va a tener un border color básicamente del mismo color para que no se note un border radio del 50% que lo que hace básicamente es colocarlo totalmente circular el font size en este caso sería un rem perdonen si hay bulla de fondo es un perro ladrando y un line height de 1.5 para que quede en el centro básicamente el padding sería básicamente este arriba y abajo sería de 0.375 rem y de izquierda a derecha sería de 0.75 rem el color de la letra o lo que esté dentro en este caso del icono que vendría siendo este va a ser blanco, va a tener un border sólido transparente y va a tener un margin left de 1.5 rem y lo voy a colocar important para que se superponga a lo que esté al elemento padre que vendría siendo el search user por si acaso lo tiene y luego voy a tener un margin right de 1 rem para que se coloque un poquito más a la derecha nuevamente copio los estilos y los pego en el otro los pego y básicamente la barra de navegación en este caso se vería de esta manera como lo puedes ver ahora continuando no sé si se me pasó algo o qué, vamos a ver no me acuerdo muy, vamos a ver creo que hay unos estilos que se me pasaron no en el input search el search user creo que no lo copié el search user este que está aquí fue el que no copié luego vamos a ver bueno aquí me he equivocado primero que nada aquí está la etiqueta form por ejemplo y aquí vemos que colocamos el div donde no era el div va a un nivel más abajo fuera de la etiqueta form recuerde que estamos con una propiedad de justify de justify con space between y ahora si se corrigió ya se encuentra ya salimos de la de la etiqueta del header así que pasamos a la etiqueta section que es la más larga de todas bueno literalmente nosotros de aquí prácticamente que nada vamos a usar una una sola etiqueta y vamos a ir pegando para no tener que hacer esta cantidad de etiquetas que se ven aquí perturbadora realmente es la misma etiqueta se repiten las mismas etiquetas siempre así que eso con una sola que copiemos basta y sobra voy a ir cerrando aquí para que no se vea todo ese contenido tan extenso bueno ya se cerró listo vamos a concentrarnos directamente en el section bueno aquí cerramos la etiqueta header que ya hemos terminado con ella y vamos a concentrarnos en el section que viene siendo esta y le vamos a colocar una clase esa clase se va a llamar déjame ver se va a llamar eh así tal cual como se ve last caps listo esa last caps bueno dentro del section vamos a tener otra otra etiqueta que va a ser un div que va a tener en este caso el título vendría siendo esta que se ve aquí y va a tener también una una un div que va a ser class episodios que son los demás donde se van a colocar todos los episodios que estemos publicando en este caso así que vamos a colocar aquí un div fuera de este para que no nos pase lo mismo que en en el anterior se nos puso el diseño mal y vamos a llamarle a este div esta clase episodios bueno de momento vamos a ir colocando los estilos de estos que se ve aquí last caps title section y lo del i el h1 vamos a ir colocándoselos en este caso entramos a esta etapa que se ve aquí fíjate bien que last caps normalmente tiene un max width de 1380 píxeles que es básicamente lo que le dimos al header va a tener un margin 0 y de izquierda a derecha un auto para que se centre y un width de 100% que va a ser en este caso el 1380 el padding va a ser de 0 y un 15 píxeles de izquierda a derecha para que más o menos se centre un poco más y vamos a colocar entonces al title section un display flex y un align item center para que quede totalmente centrado horizontalmente hablando max width de 1380 nuevamente un margin de 0 arriba a abajo izquierda a derecha va a ser de auto automático y aquí va a ser un width de 100% con un margin button de 1.5 rem para que quede digamos distanciado de la parte de abajo o lo que esté abajo de él nuevamente vamos a los estilos css y aquí vamos a separar el contenido de momento se nos va a ver de esta forma como tú puedes ver aquí no todavía no hemos no hemos hecho los estilos que hoy son los que estos son los que vienen vamos a tener un h1 con un font size de 2 rem un color white y un font white de 500 con un line head de 1.2 y por el lado del icono vamos a tener un font size de 2 rem en color que es este que se ve aquí y un magic ray de 1 rem como lo puedes ver así que vamos a copiar eso para que primero para que se separe un poco y para que se ponga un poco más grande también es verdad así que vamos a pegarlo nuevamente y ahora se va a ver de esta manera el diseño ya más o menos va cogiendo un poquito de estilo por el lado de los episodios vamos acá nuevamente a la estructura html vamos a tener como puedes observar una carta esas serían los cards la configuración de los cards primero vamos a tener un card episode luego vamos a tener un artículo que es donde se va a encontrar básicamente toda la información de la tarjeta vamos a tener un ancla que es la que va a tener el link o la que va a linkear la tarjeta con el contenido va a tener un thumb que es donde va a estar la imagen luego va a tener la figura que básicamente es lo que le va a indicar que hay una figura ahí si me entiendes para que separe para que el html sea un poco más sencillo de leer y luego va a tener la imagen luego va a tener esta imagen con la información que sería la imagen que tenemos acá en la carpeta img y un alto episodio porque la imagen no carga voy a copiar totalmente la carpeta toda el card y lo voy a pegar en los estilos que están acá que son tal cual como se ve aquí ahora vamos a explicar los estilos de este card primero nos encontramos con last episodios fíjate bien este de las episodios tiene un display flex luego tiene el flex direction row que es de izquierda a derecha de forma horizontal y va a tener un flex wrap que básicamente lo que significa es envolverlo para que cualquier cosa por ejemplo normalmente si nosotros colocamos esto en no wrap lo que va a suceder es que se van a desbordar pues el elemento los elementos del episodios y lo que va a suceder es que va a generar un overflow osea se va a colocar un scroll abajo y se va a ir a la puta ¿vale? así que tenemos que colocar básicamente no wrap para que se desborde y si se desborda que quede abajo pero que no se salga en ningún momento del contenedor para datos de la práctica yo voy a colocar aquí la propiedad no wrap y voy a ir un momentico acá donde están pues los los diseños creo que están acá en escritorio páginas webs tío anime fíjate bien que se desbordaron fíjate que te saca el scroll y se van a la puta pero si yo coloco en este caso el wrap lo que hace es mira no te desbordes simplemente que el diseño llegue hasta aquí bueno lo siguiente aquí lo vas a pegar justo abajo y quedaría de esta manera como puedes verlo que más veamos el max win nuevamente el 100% ya sabemos que el 100% son 1380 píxeles y vamos a tener un margin right de menos 15 píxeles para que se coloque más o menos mucho más centrado y margin left de menos 15 píxeles para que haga lo mismo va a tener en este caso la carta que viene siendo los estilos de la carta un padding right de 15 píxeles y left de 15 píxeles el flex básicamente va a tener de 0 0 20% para que más o menos calcule de los 1380 píxeles pues ocupe más o menos un 20% cada cartica que tenga y adicional le coloco un max width para asegurarme de que no pase de ello cada vez que se vaya haciendo pues obviamente el responsive obviamente este diseño no tiene nada de responsive luego pasamos a los estilos que tiene en este caso el episodic que viene siendo lo que está dentro de la carta en este caso la propiedad del article va a tener un width del 100% en este caso el 20% que se ve acá arriba y un margin button de 1.5 ren para que se separe de lo que está abajo luego pasamos a los estilos del ancla que viene siendo un color white y el text decoration que lo ponga en none para que no se vea la raya esa que sale abajo pasamos a los estilos de la imagen como tal sería el thumb y va a ser una posición relativa luego luego vamos a colocar los estilos de la img a figura lo coloque estilos que quede con los predeterminados y img va a tener un borde radio de 3 pixeles para que no se vea totalmente cuadrado y un width 100% hay 100% y un object fit cover para que lo para que el navegador lo entienda como como una cubierta como un cover luego un z index 1 para que esté para que esté en la primera capa de todas vamos a copiar todos estos estilos voy a copiar todos estos estilos desde aquí que es lo que teníamos copiado y lo voy a pegar justo aquí y se va a ver de esta manera a ver si lo copié completamente bien es correcto así y vamos a notar en nuestro diseño que se va a ver de esta manera lo otro sería pues copiar sucesivamente esa cantidad perturbadora de datos en este caso sería todo esto por ejemplo yo en este caso 1 2 3 4 5 6 ahora con 6 basta y sobra voy a copiar nada más 6 porque son demasiados creo que comienza desde aquí y básicamente se vería así tal cual nuevamente voy a cerrar esos dips porque se amplía mucho el código y es lo que exactamente no quiero y aquí hemos terminado la sección la siguiente sección básicamente es la de últimos últimos episodios perdón últimos animes subidos que vendría siendo esta section y la otra section que es básicamente lo mismo solo que con otros nombres si te das cuenta podrás observar que lo que hicimos en la sección esta que está acá arriba es exactamente idéntico a lo que está acá fíjate que la sección de acá arriba tiene un title section últimos episodios la de acá tiene un title section últimos animes y con los mismos lo único que cambia son los nombres de hecho podrías hacer exactamente lo mismo pero hay algunas cositas que cambian en los estilos SS por lo que decidí mejor cambiar de nombre a las clases luego tiene también un div episodios la de acá tiene un en este caso donde está se me perdió aquí está tiene un div animes ya no se llama episodios sino animes una carta anime un artículo a figures imgf siempre tiene lo mismo y obviamente un título adicional que es lo que está acá abajo es exactamente lo mismo fíjate que la de acá también tiene lo mismo las cartas tienen básicamente el h3 y es exactamente la misma estructura por lo que en este caso yo voy a copiar toda la sección que está aquí y la voy a pegar allá pues porque sería ahorrarme un poco de trabajo siendo que es exactamente lo mismo y aquí voy a cerrar pues en este caso los divs que son una cantidad de divs perturbadora y voy a explicarte los estilos de las cartas que de hecho es exactamente podrás vas a ver que vas a hacer exactamente lo mismo aquí comienzan los estilos del último anime fíjate que en el anterior tenemos un máximo de 1.380 nuevamente esto es para centrar esto va a ser el 100% del contenedor o sea los 1.380 y un padding de 0.15 para que centre nuevamente el title section nuevamente va a tener el display flex el item center otra vez los mismos 1380 del contenedor el 100% esto es para centrar y nuevamente el margin button para que esté alejado de lo que está justo abajo nuevamente un 2rem de font size o sea el tamaño de la letra el color va a ser blanco va a tener un font weight de 500 y un line height de 1.2 nuevamente los mismos colores para en este caso los iconos y aquí comienza nuevamente exactamente lo mismo donde sucede el cambio justo aquí aquí tenemos nuevamente las mismas dimensiones donde sucede el cambio es justo aquí tenemos una posición relativa nuevamente acá recuerda que el flex se ha colocado en 20% acá lo pasamos a 0.0 a 16.666667 para que pueda caber por lo menos unas 6 imágenes dentro del 100% del contenedor max width esto es para asegurarme de que no se vaya a pasar de ese máximo vale tiene que tener ese ancho máximo no puede pasarse de ahí luego va a tener un padding right de 15 y 15 listo esto es para centrar nuevamente y el resto es exactamente lo mismo lo único es trabajar en base con base a esta información que está acá arriba fíjate que tiene un margin button de 1.5rem para que esté alejado de lo que está abajo de esa sección nuevamente las anclas que es para quitar el texto decorativo que tiene la línea esa que está abajo colocamos nuevamente las anclas de color blanco una posición relativa que es para la imagen y acá nuevamente un borde radio de 3px nuevamente el alto y el ancho del 100% el objective fit cover para que sepa que es una cubierta y acá nuevamente el font weight de 500 y 1.2 que es exactamente eso no hay más es que no hay nada más que explicar ahí es exactamente lo mismo nuevamente vamos acá pegamos esos estilos ahí y fíjate donde los pegué creo que ni siquiera copié la ni siquiera copié la sección bueno nuevamente vamos acá y voy a copiar la sección esa que no la terminé de copiar ah mira la copié donde no era la puse acá vale esa sección va justo acá abajo la pego y se ve de esta manera tal cual lo siguiente es el footer el footer es una cosa absolutamente sencilla el footer si no estoy mal creo que está a lo último si porque generalmente son unos estilos totalmente sencillos comencemos por la estructura html tenemos nuevamente la etiqueta footer tenemos una barra de navegación fíjate que es una sola etiqueta que hay ahí justo con el P esta barra de navegación tiene un border si no estoy mal tiene el nav footer fíjate que hay un border button de este color que lo que hace básicamente es hacer esto que se ve aquí fíjate que hay un border aquí eso es lo que hace ese border tiene un padding button de 2.5 rem y un margin button de 1.2.5 rem este es para que esté un poco más adentro pero es que tengo un relleno justo abajo de él el contenedor de navbar footer y este es para que lo aleje del border button este que se ve aquí luego nuevamente el ancho máximo va a ser de mi 380 este va a estar centrado esto lo va a dispersar pero con espacios entre ellos esto lo va a centrar esto lo va a intentar centrar también pero con relleno y esto va a estar pues colocando los ítems horizontalmente hablando de izquierda a derecha esto va a permitir que esta propiedad funcione y esto lo que hace es colocar el diseño flexible nuevamente el IMG va a tener un padding right y un margin right esto va a ser un relleno a la derecha y esto va a ser un desplazamiento de la derecha de lo que tenga el contenedor este la información de contacto va a tener nuevamente la información de contacto corresponde básicamente a lo que esta acá vale la información de contacto vendría siendo esta fíjate la estructura hay dos dips dentro del nav por eso le puse yo en este caso el space between para que pudiera esto para la izquierda y esto para la derecha si hubiera un tercero entonces quedaría izquierda a derecha izquierda a centro a derecha y así sucesivamente en este caso estamos en información de contacto en información de contacto debe haber múltiples dips porque tenemos ya nos vimos vimos que hay un justify content space between y esto se usa cuando hay múltiples dips que queremos dispersar van a estar organizados de izquierda a derecha horizontalmente hablando y va a ser un display flexible y va a ocupar el 100% del contenedor dentro del menú footer tenemos entonces un menú que son las peticiones y el contacto esto va a estar seguido de una etiqueta de anclas fíjate lo que se ve aquí va a tener nuevamente un alien item nuevamente esto ya lo he explicado múltiples veces y en las anclas va a tener un texte que es para que no se muestre la línea abajo de las letras el color este un font weight de 100 y un margin right de 2 2 rem para que no estén pegados pasamos a la parte social que vendría siendo esta va a tener tres iconos que son las redes sociales más adelante tengo que colocarles un ancla porque tienen que estar entre anclas va a tener básicamente display flex flex direction row ya lo he explicado muchas veces y los iconos van a tener en este caso un padding de 0.5 rem y un rem para que estén el relleno el color este y el font size el tamaño del icono va a ser de 1.25 rem voy a copiar eso que está aquí y lo voy a pegar justo acá en los estilos en los estilos justo a lo último y voy a ponerlo de esta manera separado para que no se confunda y nuevamente el footer voy a copiar esa etiqueta entera y la voy a pegar en nuestra estructura del nuevo documento HTML en este caso esto que se ve aquí voy a formatear el código nuevamente se va a ver la página de esta manera y y y Gracias.